Machu Picchu, ruina antigua, admirada con devoción, no eres orgullo para los nuestros, eres recuerdo de opresión, con la cruz y la espada, la mano de hierro su ambición, tus templos destruyeron, por codicia invasor, piedra sobre piedra para levantar terrazas, piedra para demoros para el templo del sol, manos indias que construyeron fortalece los dioses, manos extranjeras sembraban solación, del Tahuantinsuy ya se apaga la luz, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, y en un rincón de silla está muriéndole de Dios. La conquista no termina, por codicia no hay perdón, con orgullo antiguo la voz callada se va extinguiendo el hijo del sol. ¡Gracias! ¡Gracias! Las tierras bajo el sol, se nos llevó la muerte, nuevo te nacerás. Se nos llevó la muerte, nuevo te nacerás. Pero la luz del sol no se apaga, por eso hay una esperanza, que por nuestro campo aún vives, remata el mundo entero, mezclado en estos tiempos, nos traje limpio al talento. Y un día, un día en el golpe lejano, los penales de llano en el eje de cordillera, volverán los contra centrales y a las guerreras, entonces, entonces ganarán los hombres, después de el golpe lejano, los penales de llano, los penales de llano en el eje de cordillera. Nuevo penales de llano en el eje de cordillera.